¡Aplausos! ¡Aplausos! Y con ellos tenemos a nuestra ayunada Luz Ángeles, la cosa motora. ¡Aplausos! ¡Rafaela I. N. X. P. ¡Aplausos! 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 ¡Josme Arias Arias! ¡Carla Escalante Viste! ¡Kelmy Guaraña Montapaña! ¡Branco Baras Venga! ¡Matías Vicente Venga! ¡Aplausos! 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 Marías Valencia Grispe Marcelo del Parrio Vega Rodríguez Salinas Espinosa Junior Martino Sandoz Charlene Chocle Alave Aplausos como a favor nuestros alumnos Nicolás Domínguez Rodríguez Karina Marón Saga Nuevamente los aplausos para este segundo grupo de primer estados Al recién grupo de estados Y tenemos en este grupo a Romina Laquericona Giovanni Llanos Valtar Angelín Morales Paseo César de Franco Oscar Nicolás Minosa Orgán Puta José Guillermo Mamá de Chula Juan Luis Rodas Potas Aplausos por favor Arianna Navarro Ramos Luciana Torres Cabrera Isabela Aguirre Ramos Y nuestra alumna Tamara Miguel López García Aplausos para este tercer grupo de primer estados Este es nuestro cuarto grupo de primer estados Aplausos para este tercer grupo de primer estados Y tenemos a nuestra alumna Astrid Nicola Salanti Aplausos por favor Aplausos para este tercer grupo de primer estados 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 Aroch Ochoa Mendoza, Rodrigo Piroz Macedo, Omar Socoran Zahua, Piero Elbran Agera, y a nuestra luna, Eriza Salas Molina. Fuerte los ablanzos a todos desde el grupo de TVN Starters. Invitamos a los alumnos que le dieron examen Cúbelos. Invitamos al grupo de examen Cúbelos. Adelante muchachos. Y tenemos a los siguientes alumnos. Ignacio Avenayo Barbaras. Chiara Arrala. Aplausos para los alumnos. Mateo Elbueno Alomba. Carlos Juan García. Amalúma Marcas. Zahid Maguera Contoni. Sebastra Tejelita Valenzuela. Fernando Larrea García. Mateo Pujanía Zapata. Jorge Las Palmas. Chiara Lujo Maru. Joao Mayala Espinosa. Y nuestra luna, Yanela Tapol Pico. Reclamamos a los alumnos de la palma para todos los alumnos. Y en la de la Cúbelos. Recordemos que todos los alumnos hicieron el examen de Cúbelos. Y nos tenemos aquí. Ellos son Rubén Aribaño Porfa. Juli Aparas. Rubí Guayra Palacios. Josep Jalanza Espinosa. Francesca Castro Pagón. Acomañó a las palmas. Taís Arenas Málaga. María de Plante Pinochea Ayacú. Dominica Palacios Muñez. Ernesto Estadalde Aguirre. Y nos hicieron las palmas esta noche para todos los alumnos. Dominica Ana Guara. Campín Lórez Cauta. Y acá está el botón. Gonzalo Portugal Márquez César. Reclamamos las palmas para todos ellos. Merecido reconocimiento por tener su invitación. Muchas gracias muchachos. Tenemos a los siguientes alumnos. Mateo Guillermo Arqueta. Quiero Chismos de Cervantes. Sebastián Valdez Cotori. Valdez Cotori. Valdez Álvarez Orquiz. Sebastián Valdez Cotori. Sebastián Valdez Cotori. Sebastián Valdez Cotori. Daniela Guti Pogona. Rodrigo Bravo Romera. A los apoyamos las palmas para todos los alumnos. Como se siente esta noche. Diego Montrejo González. Catrina Luisa Sina. José Martí Morante Vegaso. Eduardo Coma Coma. Y en la segunda. Zulema Cervantes Tapia. Ya vengo. Cogemos por las palmas. Merecido reconocimiento a Juan Sancto de nivel V. Para terminar con los niveles de Guayalén. Llamamos a los alumnos de nivel de UNAI. Los, por favor invitados, que pasen aquí a la estrategia principal. Los exámenes de edad. Solo indican el dominio de ingresa. Cuando los alumnos muestran el nivel primario. Este es el último nivel. El nivel de Guayalén. Nivel A2. Y tenemos a nuestros alumnos que el año 2018 tomaron. Estando en el último y sexto grado del nivel primario. Sabina Luciana Bernal. Aplausos, por favor. Marcelo Choque Pernal. Aplausos, por favor. Luana Pérez Malvoni. Aplausos. Cade Vena Balzano. Fuertes aplausos para los alumnos de nivel A2. Fabiana Torres Porté Inquilado. Aplausos. Luciana Calizaya Nito. Aplausos. A nuestra alumna, Alisa Tremoso Salas. Aplausos. Aplausos. Valdir Patria Marucallitos. Aplausos. Aplausos. María Lucía Reyes Camider. Aplausos. Y a nuestro alumno, Jorge Antonio Medoya Tosano. Fuerte los aplausos a este grupo. Y el reconocimiento público de este nivel. De estos alumnos de nivel A2. En este grupo veremos a los siguientes alumnos. Fuerte los aplausos, por favor, para. Nicole Chávez Mora. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aysa Blanco Cotori, por los aplausos para la carrera de Anais. Daisy Escobar Pamaña. Julio Encinas Rappos. Pami Gamara Serrano. Irina Álvarez Borges, por los aplausos para la carrera de Anais. Aplausos por todos. 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 Aplausos. 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 después de una alta preparación nuestros alumnos que ya están cursando el quinto año de secundaria. Tenemos aplausos para Valentina Morales Jogán. Aplausos para Sebastián Reinoza Valenzuela. Aplausos para Laura Cualquiera Laca. Aplausos para Paloma González de Castillo. Aplausos para Andrea Ramírez Gómez. Aplausos para Marcelo Pedrina López. Aplausos para nuestro alumno Jair Segui Amarillo. Aplausos Aplausos para nuestro alumno Pablo Linaja Sarmillo. Aplausos 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 A continuación, por favor, vamos a llamar a los alumnos que obtuvieron resultados sobresalientes en los exámenes internacionales de Cambridge en los diferentes niveles. Los recibimos con fuertes aplausos. A continuación, por favor, vamos a llamar a los alumnos que obtuvieron resultados en los diferentes niveles. Vamos a llamar a los alumnos que obtuvieron resultados. Aplausos para los alumnos de la Universidad de Madrid. Aplausos para los alumnos de la Universidad de Madrid. Rafaela Jiménez Lisbeth. Aplausos para Rafaela. Rodrigo Santiago Salinas. Aplausos para Rodrigo. Vivian Herrera Guayla. Aplausos para Vivian por su alto rendimiento en los niveles dados. José Guilliero Pamándy Llura. Juanguir Mateo Rodaso Tazo. Aplausos para Isabela Victoria Azti. Solo a los alumnos sobresalientes en el P発 examen de esta red. Fuerte los aplausos a nuestros alumnos que obtuvieron la más alta educación. Invitamos ahora a los alumnos de nivel de cumbres con alto puntaje. Un pie de frente, por favor, para que todos puedan reconocernos. A nuestra alumna, Chiara Barra del Mar. Aplausos para Chiara. A nuestro alumno, Joao Callal Espinosa. Aplausos para nuestra alumna, Yanela Tabú Pico. Aplausos para nuestro alumno, Ernesto Escalante Aguilera. A los dos alumnos con alto puntaje en nivel A2, nivel Lions. Un pie de adelante, por favor, a nuestro alumno, Gianmarco Pacheco García. A nuestro alumno, Tecnic Sánchez de Jalens. Y a nuestro alumno, Fabricio Aguacarita. Fuerte los aplausos a nuestros alumnos con alto puntaje. Muchísimas gracias por su presentación. A más de los alumnos de los niveles G, B y FERS. Invitamos a nuestros alumnos a pasar adelante. La preparación para exámenes de mayor nivel requiere más práctica debido a su complejidad. Y es por eso que se realizan exámenes simulados. Y la selección de candidatos se realiza en tres fases. Dando como resultado solo el grupo de los alumnos, ambos para la selección de los alumnos. Y tenemos nivel G. Invita a profesor Pite Ferrer, adelante por favor. Nivel G. Un paso adelante. Y fuerte las manos para Leonardo Solomure Salinas. Se acerca a Leonardo, por favor. Leonardo. El señor Pines Trappé es examinador oficial de Cambridge. Y hace entrega al grupo destacado. A nuestro alumno, Leonardo Solomure Salinas. Fuerte las palmas nuevamente para Leonardo. Segundo. Christopher García Chavilla. Invitamos a nuestra alumna, Lady Yumbra Loe. Al grupo destacado, N.G. E invitamos adelante también a nuestra alumna, Fernanda Guadalupe Río. Reclamo la palabra para todos ellos. Al grupo destacado, Nivel G. Nivel B. Un paso adelante. Y fuerte las palmas para Risa Águila Merida. Y a nuestra alumna, Valentina Morales Guamán. Fuerte las palmas para todos ellos. Y un reconocimiento muy especial para nuestra alumna destacada, Nivel B. Nivel B. Y nos invitamos a pasar a la alumna. Adelante, muchachos. Gracias. Invitamos a la señora Kena Azubilla. La señora Kena Azubilla Premi, coordinadora nacional del Centro de Biomas Senati. Para dirigir algunas palabras alucinas a la serie OTA. Y a su vez, adelante, hacer la entrega del certificado que acredita el colegio. Realizando el colegio por séptimo año consecutivo como Centro Preparador Oficial de Exámenes de la Universidad de Cambridge. Y un año más como el colegio con mayor número de candidatos aprobados en la ciudad de Tacna. La recibimos con fuertes de palma. Bueno, quiero dirigir para el colegio unas palabras. Venimos trabajando hace mucho tiempo con el colegio de los exámenes internacionales. El Centro de Biomas Senati es un centro cotizado examinador de Cambridge. Y nos sentimos muy honrados de prestar el servicio al colegio de Google. Y felicitamos a los profesores y a los padres de la familia y en especial a los estudiantes por los logros obtenidos en este certificado. Es importante mencionar que estos certificados se otorgan una sola vez en la vida. Por tanto, es un documento que lo cuide, lo desmanee, porque no hay copia de los certificados. Entonces, tienen que cuidarlo muchísimo. Es un documento que no tiene caducidad. Por tanto, es un valor agregado de los estudiantes. Estudio de los estudiantes, ¿no? Habría oportunidades de ventas, de intercambios, ¿no? Y también oportunidades laborales, multinacionales, ¿no? En esta oportunidad quiero extender el certificado que el doctor va en el colegio, como centro preparador de este año. La señora Ibra Azul Iria se entrega de certificado de guerra al comienzo de hacer un punto que el concepto es el tratador oficial de la licencia de género. Porque la palma también va a ver. Yo no les digo que existen algunos, no y en un rato, no cada vez más alumnos a que dignifiquen la labor de esos docentes en este colegio. Muchas gracias. Aplausos Porque los aplausos, por favor, para la señora directora del Centro de Idiomas de Nantes que el día de hoy nos acompaña y que solamente ha venido para nuestra ceremonia desde la ciudad de Lima. Gracias, gracias a la gente. Siguiendo nuestra ceremonia, tenemos ahora al elenco de nuestra institución quien presentará un jugador artístico para el elenco de todos ustedes. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡S---- ¡Gracias! Es una parte muy fortísima ¡Yeah! ¡K-K-K-K-K-K! ¡D ana, холодo! ¡D space K-K-K! ¡S-----E- cansa! ¡S----- no se mueve todo! ¡Te mueve todo speaking! ¡Gracias!